Cuba aprueba el uso de emergencia de Abdala, la primera vacuna contra la COVID de origen latinoamericano. Es la candidata más avanzada de entre las cinco que está desarrollando el país. Tiene una efectividad del 92,28% y un esquema de administración intramuscular de tres dosis en 28 días. Con el autorizo de uso de emergencia estamos en condiciones de extender la vacunación al resto del país y también, ¿por qué no?, conversar ya con países que se nos han estado acercando con interés de colaborar y también de firmar contratos para el suministro y la distribución. La que aún está a la espera para determinar su uso de emergencia es la de Soberana 2, que ya ha alcanzado una eficacia del 91,2% según el laboratorio que la ha desarrollado. Ambos preparados se están utilizando ya en los territorios en riesgo en un estudio de intervención sanitaria y más de un millón de cubanos ya han recibido la pauta completa de estas fórmulas. La autorización de Abdala llega en un momento en el que el país ha reportado por tercer día consecutivo récord de casos y fallecidos, con 31 decesos y 6.750 contagios. Casi la mitad en la zona de Matanzas, cuya incidencia se acerca a los 2.000 casos por 100.000 habitantes.